No tenemos maestro y el supervisor nos dice que ya viene el maestro, ya viene el maestro y no llega, entonces los niños nada más los entretienen con mandalas y con numeraciones. Ya estamos en sexto y creemos que es justo tener un buen maestro porque ya ingresan a la secundaria, ¿no? ¿Ya cuánto tiempo? Desde que entramos, llevamos ya que una. Sí, una ya, sin maestro. Entonces queremos un maestro porque nos prometen un maestro de tiempo completo y no lo hay. ¿Cuántos estudiantes son? Este, treinta y cuatro niños. ¿Cómo se llama la escuela? Este, a Madonna. ¿Algún otro salón tiene el mismo problema o nada más es este grado? Parece que otro salón también, también este, pero no me acuerdo qué grado son, pero también están en la misma situación. ¿Cuántos maestros faltan en total? ¿Cuántos maestros faltan? Tres, tres maestros, sí. Tres maestros faltan de otros grupos, aparte el de nosotros. ¿No se acuerdan los grados? Vamos para que...